¿Qué es la mesa TICS? Un grupo de desarrolladores en Puno, Escuela Puno y Somos Azúcar, que es gente que está muy vinculada al tema del uso de las XO y tienen un proyecto que quieren presentar. Entonces ahí tienes ya, sería un primer resultado, si quieres. Una visibilidad a un grupo de gente activa, a una comunidad activa que estaba invisibilizada y a la que le puedes dar la visibilidad suficiente para que consigan los recursos para ejecutar su proyecto. Pero además de eso, en estas reuniones mensuales que tenemos, se plantean temas concretos. O sea, se ha definido cuál es la meta, ¿no es cierto? Y la meta es usar el equipamiento que tenemos en favor de la pedagogía. Entonces, en esa línea planteamos tareas también específicas. Por ejemplo, tenemos este año, nosotros tenemos que terminar un estudio de expectativas y necesidades sobre tecnología. Aunque a algunos les podría parecer tarde, en algún momento había que ir y preguntarle a la gente directamente qué es lo que quiere. No asumir, ¿no es cierto? Porque sabemos qué es lo que quiere y que lo que necesita es una máquina verde o azul, ¿no es cierto? Sino preguntar qué es lo que realmente necesitan, para qué lo necesitan y cómo lo necesitan. Entonces, eso es participación, ¿no? El diseño participativo. El diseño participativo.